8 meses tiene el hermano salva pérez haciendo parte de ocaña fútbol club bajo los entrenamientos de arley quintero este tiempo ha sido suficiente para mostrar sus cualidades y dominio de balón y así integrar la selección norte categoría 2005 viajando a cúcuta con frecuencia para las respectivas prácticas y acoplamiento con el equipo me atendieron muy bien en los primeros minutos y un poco no sé cómo nervios y eso pero ya estoy agarrando confianza entre ellas mismas nos entendimos muy bien y me parece que representé a caña muy bien arley quintero ha sido su entrenador mediante ocaña fútbol en los torneos locales y regionales la integración con la jugadora en el equipo de la selección en la categoría selección norte fue una integración muy muy buena porque a pesar que en el primer entrenamiento en los primeros minutos un poquito de desconfianza pero ya a medida que se le va tomando la respectiva confianza del respectivo manejo de balón ya jelen pues optó se adaptó al equipo el equipo se adaptó a la jugadora y se dieron buenos resultados a ser parte de la selección norte de santander de fútbol de salón significa orgullo y satisfacción personal por ser convocada a defender los colores de nuestro departamento me siento muy feliz y afortunada porque esa oportunidad no se la dan a cualquiera y yo pues tengo que saber aprovecharla firmará también contrato con la selección norte para ser la primera jugadora en jugar en esa categoría seguir adelante con esto y más que es lo que me apasiona entonces pues quiero salir o sea representar dar lo mejor de mí y llevar este proceso muy largo el hermano salva pérez hace octavo grado en colsalle y como lo demuestran las imágenes tiene buen manejo de balón que lo aplica en cada uno de los encuentros locales y ahora siendo parte de la selección norte de santander de fútbol de salón